Bienvenidos a Big Take. Hoy os traigo un vídeo cortito, pero espero que sea útil. Lo que he hecho básicamente es poner la GoPro Hero 11 encima del drone DJI Avatar. Os dejo con una serie de vídeos para que podáis comparar por vosotros mismos y si tenéis cualquier duda, pues me la dejáis abajo en los comentarios y yo estaré encantado de resolverla. Muchas gracias por todo. ¡Dentro vídeo! 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 ¡Dentro vídeo!